Gracias por continuar con nosotros. Ya está Deus 10 de Sollano con nosotros. Gracias. Oh, Deus. Deus, mejor. Deus, platícanos. ¿Qué viene para el cine? Pues ya estamos en cine de verano, como estamos ya viendo todas estas secuelas, películas de superhéroes, reboots y cosas que a veces uno ya tiene como hasta el cansancio, ¿no? El auge de los estrenos palomeros, ¿no? Sí, el auge de los estrenos palomeros. Ahorita lo que ya hay es una tendencia a seguir películas como más basadas en cómics. Es lo que ahorita, me acuerdo mucho que Spielberg mencionaba eso, de que va a llegar un punto en el que la gente va a empezar a agotarse de ver este tipo de películas. Yo creo que estamos casi cerca de eso, pero... Y me apunto, yo estoy cansado. Yo soy sí algo fatigado de tanto superhéroe. Entiendo que a veces el cómic se presta mucho para el lenguaje cinematográfico, para la ciencia ficción, pero me cuesta a veces trabajo digerir tantas en tan poco tiempo. Y creo que pasó mucho con los Avengers. Fue demasiado, demasiado el... Yo no diría que el problema son con las de Marvel. Digo, no estoy defendiendo las películas de Marvel como tal, pero por lo menos en el desarrollo que ellos tratan de hacer está bien. DC Comics es el que tiene el problema porque quiere aumentar, o sea, el nivel de desarrollo que tiene Marvel lo quieren hacer en tres películas. Y la de esta semana, pues, me resulta estúpido, o sea, tan siquiera pensar en que Universal ha intentado hacer un universo de los monstruos, vaya, ya que es la quinta ocasión que lo intentan y no pueden. Como todos sabrán, las películas de Universal Monsters son películas muy importantes dentro, tanto del género del cine de terror como el cine como tal. O sea, ellas comenzaron desde la época muda con las películas de Lon Chaney, que fue... La primera fue El Jorobado de Notre Dame y El Fantasma de la Ópera. Y a partir de eso empiezan a llegar las sonoras, que es con Drácula, Frankenstein, El Hombre Lobo. Y así agarraron, o sea, a partir de los 20 hasta la década de los... casi inicios de los 60, que la última fue La Mujer Sanguijuela en 1956. A mí me gustan mucho esas películas. Las he visto, me gustan mucho, hago maratones. Vera Lugosi. Vera Lugosi es soberbia como Drácula, aunque nada más haya sido una vez. Mi favorito siempre ha sido El Hombre Lobo, tanto en estas cuestiones como físicas y así, como en la historia. Porque, aparte, es lo que me gusta mucho de los personajes. O sea, todos los personajes, o sea, todos los monstruos tienen como un trasfondo muy trágico. Casi hay como una interesante relación entre el monstruo y su necesidad de ser amado. O sea, tanto Drácula tiene una historia de amor, la momia tiene una historia de amor, y Frankenstein, pues, obviamente, quiere que le construyan una novia, ¿no? Entonces, yo pensé, bueno, no estaría mal un universo compartido. Yo estoy de acuerdo en que podrían hacer eso. O sea, remakes de películas de Universal, que fueran películas de terror, ¿no? Como tal, y que ya supieran plantear más la idea de que estuvieran en un universo compartido. Porque sí, quiero ver que Frankenstein se pelea otra vez con El Hombre Lobo y todo eso. Esas cosas te sacian como cinéfilo, ¿no? El problema es que Universal no sabe lo que tiene. Son franquicias de terror. Por lo tanto, tienen que ser películas de terror. Y ellos toman como referencia las películas de Stephen Sommers, de La Momia, que fueron en 1999 y en el 2001, que fue La Momia y La Momia regresa. Que fueron un remake de La Momia. ¿Por qué hacen tanto remake de La Momia también? Porque La Momia fue la primera licencia que tuvieron libre de cualquier adaptación. Oh, ok. En 1932 es el aparecer de La Momia, la dirigió Carl Freund. Apareció gracias a que en ese tiempo se estaba descubriendo la tumba de Tutankamón. Entonces, a partir de ahí se hicieron un guión. Es un guión original y por eso le tienen como mucho respeto a la película. Si tú ves la película de La Momia, la original, con Boris Karloff, es una película muy interesante porque tiene una atmósfera muy onírica. O sea, de que estás como en un sueño. Y no es una película tanto de terror. De hecho, La Momia aparece nada más que serán los primeros cinco minutos. Porque ya luego ya se transforma en Imhotep, casi como si estuviera cadavérico. Sí, sí. Ahora, agarran esto. No sé por qué hicieron esto. Me molestó. A mí, yo salí furioso del cine. ¿Por qué? Porque para empezar le dieron el proyecto a Alex Kurzman. Alex Kurzman es un pésimo guionista. ¡Pésimo! Él hizo las de Transformers. Entonces, ya te imaginas que calaña de cochinadas ha generado. Digo, las películas de Star Trek tienen un buen guión por parte de él. La primera la tuvo, que de hecho le cedieron los derechos para hacer una adaptación de Star Trek gracias al éxito de Transformers. Pero no es buen director. Y aquí se siente eso. O sea, no hay una interacción por parte del director con los actores. Él también estuvo en el guión. Y encima de que estuvo él con el guión, hay otros seis guionistas detrás del proyecto. Que eso no es malo. Si recordamos, Tiburón tiene cinco guionistas. Pero son revisiones. Y aquí lo que tiene es que son seis guionistas. Metiéndole mano. Metiéndole mano. Y se siente que son como cuando hacen un trabajo en equipo. No leíste la información de los demás. Y es como de que, ah, aquí se siente que hizo esto. El humor es pésimo. Y la exploración por hacer un universo compartido es fatal. Porque me parece increíble, increíble, increíble que viendo el fracaso de DC Comics, hayan pensado en, hmm, quiero hacer un universo compartido. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Podría ser una película sobre el personaje de la momia? No, ¿sabes qué? Que eso sea la introducción para todo lo demás. O sea, te explota, te da un montón de información, iba a decir una cosa. Te da mucha información, este, información que no cuaja. Vas, este, te explican la historia de la momia a través de flashbacks como cinco veces en la película. Y al final de cuentas no conoces a la momia. La momia termina siendo un personaje secundario en su propia película. Yo pensé que sería como, ah, pues es una película sobre la momia, ¿no? O sea, el título dice la momia. Sí, pero pues es Tom Cruise la película. Eso es. Es Tom Cruise la película y encima de que Tom Cruise, pues, su personaje es muy jovial. O sea, está escrito de manera jovial. Pero, pues, seamos honestos, Tom Cruise, pues, ya tiene... Ya está pasado en años. Ya casi va a tener 60 años. Y tiene una película en donde te cae gordo. Se supone que es un ladrón. A nadie le cae bien. La manera en como la conoces es a través de diálogo, de exposición. Es que eres tú un muy buen ladrón, ¿eh? Nunca lo conoces. No desarrolla buenos planes. Y, pues, termina siendo como el motivador para que toda la franquicia se desarrolle a partir de Tom Cruise, ¿no? Y me parece... O sea, ¿por qué hicieron eso? O sea, me cae lo más profundo del alma porque yo vi esas películas de niño. Y yo quiero ver eso. O sea, creo que la última, la del... No, la de Drácula, la historia jamás contada, si estuvo horrible también. Porque cae en el mismo error de quiero hacer una película que sea como la introductoria al universo, pero no dejo que sea una película como tal, sino de que ya va a tener todo lo demás. La del hombre lómero no me pareció tan mala. Que fue dirigida por Joe Johnston. Sí tiene sus problemas con Anthony Hopkins que parece que te está guiñando a la audiencia. No, yo no soy el malo, ¿eh? Pero el maquillaje estaba bien. Me agradó que fuera en este estilo gótico. Y yo esperaría que hicieran eso, ¿no? O sea, si ya se gastaron... No, ese es el problema. Ya se gastaron mucho dinero. Ya tienen como... Quieren la idea del universo compartido a como de lugar. O sea, presentaron el tráiler del logo. A una semana antes de que se estrenara la película. Porque ellos están no seguros. Ellos quieren, quieren un pedazo de tu cartera. Entonces, independientemente de cómo sea el producto, lo van a sacar. La película que sigue, para empezar, es la novia de Frankenstein. ¿Cómo haces la novia de Frankenstein? Si todavía no hay Frankenstein. Sí, un tanto caótico, ¿no? La forma en la que abordan las historias. Sí, es horrible. Y también, por ejemplo, la inclusión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Que para empezar, no era un personaje que parecía en Los Monstruos Universal. Es flojo. Y encima de eso, el diseño es flojo. O sea, yo pensaría que se transformaría. O sea, que fuera a ser más corpulento. Pero no, le difuminan la cara. De manera digital. Y con la misma conflexión. Sí, pues es Russell Crowe panzón enojado, ¿no? Es básicamente el tradicional. Digo, es horrible. No la vayan a ver. Esta semana también es Guardianes de la Bahía. No sé por qué la movieron. La movieron porque le tienen miedo a la crítica, ¿eh? Fíjate que ahorita las películas no están recibiendo mucha taquilla más que La Mujer Maravilla, que le he ido bien. Sí. Pero, por ejemplo, Piratas del Caribe ha sido un fracaso de taquilla. Y Baywatch también fue un fracaso de taquilla. Pero tienes razón. En general, muy poca gente está acudiendo de las alas. Sí, y es por este tipo de fatiga de proyectos así como de que no, o sea... Y encima échale las ofertas del Netflix, este... Hasta el propio YouTube ya se vuelve competencia. Sí, por supuesto, porque se vuelven mejores proyectos y son más fáciles de ver. Entonces, tienen que pensar más o menos en cómo... Para empezar, ¿con qué van a competir? Yo creo que también ellos no pensaban que La Mujer Maravilla fuera a ser un éxito en taquilla. Y ahorita se comió la taquilla de La Mumia. Sí. Ahorita nada más recuperó su inversión, pero tiene como de ingresos como un 15 millones. Una cosa así que no es nada. Y claro que se está tratando. Caray, pues, bueno, nos dejas con una tarea entonces para buscarle aún más en la cartelera. Digo, como todas las incursiones de Deus, siempre nos reduce las opciones. Pero creo que es importante hacerlo, digo, porque de otra manera, pues, digo, estamos evitando una estafa. Cuando son malas películas, son malas películas. Es que son malas películas, ¿no? Yo no voy a mentirle a alguien para decir, ay, sí, vayan, amiguitos, vayan a verla. No, pues, es que de eso no se trata la crítica de cine. Obviamente, si algo es malo o algo te parece malo, pues, tienes que denunciarlo como tal, ¿no? Completamente. Digo, lo más rescatable que ha pasado en el mundo del cine es que hoy, hoy se cumplen 30 años de Depredador. Oh, sí. Si pueden ver esa película, es una maravilla, es una joya al cine macho. Muy bien realizada por John McTierman. Vale más la pena, creo que está en Netflix. Hay una anécdota que me gusta mucho de la película que McTierman, esa fue su primera película como estudio. Entonces, le mencionaron, oye, es que casi no hay balazos. ¿Cómo que no hay balazos? Sí, es que tú eres como un tipo que le gusta mucho la acción. Quiero tener balazos. El estudio le pedía balazos. Pero, ¿por qué si están cazando a un extraterrestre que es furtivo? O sea, que es como sigiloso. No, yo quiero balazos. Entonces, hay una escena, no sé si la recuerdas, en la que escuchan como que hay un movimiento en las ramas. Y todos empiezan a gastarse sus balas. Sí, sí. Y así se las puso. Así el pudo fundamental. Ah, sí. Pues ahí tienes tus balas. Ah. Es una película hermosa esa. Una sola escena con balazos. Con balazos en toda la película. Ahí se gastaron todos los de la película. Pues, Dios, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, me quedo con esta tarea. Qué bueno que me adviertes. Y voy a tratar de ver La Mujer de Maravilla. Que no me gustó, pero bueno. Dicen que está rescatable, ¿no? Digo, no sé. Ah. Digo, lo que. Es que es. Bandan contra Superman. Eso es horrible. Pero creo que. Te gustaba un poquito mejor. Sí, es mejor. Pero no es decir mucho. Es como cuando tu hijo se saca un seis en matemáticas y todos los demás sacaron cinco. Con eso me dijiste todo. Ya, perfecto, ¿no? Mi hijo es un genio. Bueno, pues, Dios, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, vamos al mensaje. Regresamos.